¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones. ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. ¡Aquí va una más! ¡Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. ¡Ja, ja, 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 Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Cinco bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Cuatro bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Mamá llamó al doctor contestó. Mamá llamó al doctor. Tiburón. 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 a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? No. No, no, no. ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla. ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua. ¿Por qué usas agua? Para limpiar. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor. ¡Gracias! Me duele mucho, buh, 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 buh. Me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo. ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, banda, banda. Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada ella está. ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, banda, banda. Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor. ¡Gracias, mamá! A revisarlos, buh, 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 buh. Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos. La, 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 la. ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va. Tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace uu, 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 uu! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu, 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 uu. La sirena del camión hace uu, 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 por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como Hace splash, splash, splash La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como Oh, es swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, 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 swish Los limpia para brisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, swish, 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 swish Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Esto fue muy divertido Sí, así es, lo fue Gracias, señor bombero Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Papi, dedo, papi, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami, dedo, mami, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano, dedo, hermano, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana, dedo, hermana, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby, dedo, baby, dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan tres ranas Tres Tres Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo quedan dos ranas ¿Dos? Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora solo queda una rana ¿Una? Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Jump, jump Salto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? Ahora ya no quedan más ranas Un asalto al estanque ¿Dónde estaba más fresco? EJ Todo como una rana Dónde estaba más rana supervisors Onde estaba más rana Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el derrio, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, el derrio, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derri, oh, el queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el derri, oh, el queso se queda solo Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Patitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh querida mamá Tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty muy fuerte cayó Humpty Dumpty muy fuerte cayó en un poni, puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni, Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande, escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding, había tantos hombres y niños que parecía un pudín, Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande, escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo, dando órdenes a sus hombres sabias como un millón, Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande, escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Yankee Dodo sigue así, Yankee Dodo grande, escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas. Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos. Sacude esos huesos. El dedo conecta con el hueso del pie, el hueso del pie conecta con el tobillo, el hueso del tobillo conecta la pierna, sacude esos huesos. El hueso de la pierna conecta la rodilla, el hueso de la rodilla conecta el muslo, el hueso del muslo conecta la cadera, sacude esos huesos. Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos. Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos. El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello, el hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos. El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo, el hueso del brazo conecta el hombro, sacude esos huesos. Los huesos, huesos van a caminar, los huesos, huesos van a caminar. Los huesos, huesos van a caminar, sacude esos huesos. Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella el médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré. Poli, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella el médico llamó. Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat. Miró a la muñeca y dijo no, 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 Poli mande a dormir esa muñequita. Él le recetó una píldora, volveré en la mañana si lo haré, lo haré. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar. Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero. La reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa. Cuando bajó un ave y picó su nariz. Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno. Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel. Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar. Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey. El rey estaba en su casa, contando su dinero. La reina en el salón, comiendo pan y miel. La creada en el jardín, tendiendo la ropa. Cuando bajó un ave y picó su nariz. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches. Estaba tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Jicori dicori dog Jicori dicori dog El ratón sube al reloj El reloj marcó dogs Y el ratón bajó Jicori dicori dog Jicori dicori dog El ratón subió al reloj, el reloj marcó tres Y el ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro, y el ratón bajó Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco, y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Insegüencia araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüencia araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas El viejo rey Kohl era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Kohl y sus tres violinistas Dime el dedo un dante en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Un zapato puesto y el otro no Deedle, didle, dample en mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Vivo, vivo, don't play mi joyón Vivo, 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 don't play mi joyón Un zapato puesto y el otro no Un zapato puesto y el otro no Deedle, didle, dample en mi joyón Un zapato puesto y el otro no Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Si no tienes hijas Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Alrededor del arbusto Arbusto de moras Alrededor del arbusto Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras temprano en la mañana Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Soy la ballena azul, soy la ballena azul Soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo Soy la gran ballena azul Vivo en el océano, vivo en el océano Vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, amo comer grill Toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, el más ruidoso El animal más ruidoso Soy la gran, 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 gran Soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, 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 el más ruidos